Hola, vamos a jugar dos partidas de bingo. Cada una durará unos 7 minutos. Este video es para jugar en casa con sus amigos o familiares. Yo les cantaré las bolas. Recuerden que en nuestro canal tienen más partidas para jugar todo lo que quieran, totalmente gratis. Sin más empezamos, buena suerte a todos. 51, 43, 37, 40, 70, 59, 50, 57, 86, 90, 29, 20, 17, 10, 12, 24, 45, 52, 48, 55, 35, 33, 31, 14, 7, 13, 30, 49, 62, 62, 65, 65, 75, 75, 73, 73, 9, 80. En este punto vamos a reducir la velocidad por si cantáis línea o bingo para que podáis pausar el video. Continuemos. seguimiento 2, 5, 56, 56, 71, 71, 81, 89, 89, 6, 21, veintiuno, veintiocho, cincuenta y cuatro, cincuenta y ocho, setenta y siete, siete, ochenta y uno, ochenta y cinco, uno, quince, veintiséis, sesenta y ocho, seis, ocho, setenta y ocho, siete, ocho, ochenta y cuatro, ochenta y ocho, ochenta y tres, cuarenta y dos, ochenta y dos, once, cuatro, sesenta y siete, seis, siete, cuarenta y seis, treinta y seis, setenta y nueve, siete, nueve. Se acerca las últimas bolas, iremos un poquito más lento. Recordad que en nuestro canal de YouTube tenéis todas las partidas de bingo que queráis, totalmente gratis. Continuemos, setenta y dos, siete, dos, dieciséis, veintidós, veintisiete, cuarenta y uno, sesenta y tres, seis, tres, sesenta y seis, seis, dos, treinta y nueve, treinta y cinco, cuarenta y cuatro, cincuenta y tres, treinta y cuatro, setenta y cuatro, siete, cuatro, sesenta y uno, seis, uno, treinta y cuatro, sesenta y nueve, seis, nueve, diecinueve, treinta y ocho, cuarenta y siete, setenta y seis, siete, seis, seis, dieciocho, sesenta, sesenta, veinticinco, sesenta y cuatro, seis, cuatro, ochenta y siete, ocho, veintitrés, la segunda partida va a comenzar en unos segundos, aprovecha para dejar un comentario diciéndonos si te gustó, si te resulta cómodo jugar y si quieres proponernos algún cambio para futuros vídeos. atentos, empezamos la segunda partida de bingo, mucha suerte, veintitrés, treinta y nueve, treinta y nueve, ochenta y nueve, sesenta y tres, seis, tres, veintidós, tres, veintinueve, diez, cincuenta y dos, treinta y dos, setenta y dos, siete, dos, cincuenta y siete, uno, seis, cincuenta, ochenta y cinco, sesenta y siete, seis, siete, sesenta y uno, seis, uno, setenta y cuatro, siete, cuatro, ochenta y ocho, quince, cuarenta y dos, dieciocho, cuarenta y seis, ocho, ochenta, setenta y ocho, siete, ocho, ochenta y siete, setenta y seis, siete, seis, cinco, treinta y cuatro, cuarenta y ocho, bajamos un poquito la velocidad, recuerda recomendar este canal a tus amigos para que ellos también puedan jugar, cuarenta y cuatro, cincuenta y seis, treinta y cinco, treinta y cinco, setenta, ochenta y seis, ochenta y seis, cincuenta y cinco, treinta y siete sesenta y cuatro, seis, cuatro cincuenta y cuatro setenta y tres, siete, tres nueve veinticuatro dieciséis cincuenta y nueve noventa setenta y cinco, siete, cinco cincuenta y uno sesenta y dos seis, dos sesenta y nueve, seis, nueve dos once cuarenta y cinco sesenta treinta cuarenta veinticinco 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 veinticinueve veinticinueve cuarenta y siete veintiocho veintiuno doce cincuenta y ocho sesenta y seis, seis, seis ochenta y dos veintisiete cincuenta y tres sesenta y ocho, seis, ocho treinta y seis diecisiete setenta y nueve, siete, nueve ochenta y cuatro treinta y tres cuatro cuarenta y uno setenta y uno, siete, uno treinta y ocho ochenta y tres cuarenta y tres catorce cuarenta y nueve setenta y siete, siete, siete veintiséis veinte sesenta y cinco, seis, cinco la partida ha finalizado, ojalá hayas tenido suerte si quiere jugar otra partida puede seguir viendo vídeos de nuestro canal de youtube como los que mostramos a continuación si te ha gustado este bingo y quieres tener uno con diseño propio para su negocio o cualquier otro motivo puede contactarnos a este correo electrónico podemos poner su logo y el diseño que le guste para cualquier otra duda comercial o de colaboración pueden usar el mismo correo electrónico muchas gracias por su visita hasta otra gracias gracias gracias